¡Sembolita no teo! Yo quisiera ser hombre, pero siempre mujer. ¡Sembolita no teo! ¡Sembolita no teo! ¡Sembolita no teo! ¡Sembolita no teo! Yo quisiera ser hombre, pero siempre mujer. Sacar los cuartos de una chieblada Voler a manos al conchacal Que me despierta y no se regata Cuando yo sueñe con un galán Me fero a un niño recién nacido Fruta bendita de un santo amor En ese caso ser el marido se me figura mucho mejor La poros y beber Y posible cantar Y reñir y jugar Y querer me soñar Siento lleno de fe Yo que siento ser hombre Vido siempre mujer Supermá ¡Gracias!